Bueno, Marlon, primero que todo, buenas tardes y un gran saludo a todos los televidentes. En efecto, parte de los esfuerzos de gobierno por procurar un ambiente de paz en los territorios indígenas que se encuentran en la zona sur. Definitivamente estamos buscando soluciones y salidas para que todas las personas puedan obtener la más óptima y pronta solución a los conflictos que en este momento están atravesando. Creemos firmemente que el diálogo es lo que se debe imponer ante semejantes altercados tan violentos. La participación de la fuerza pública ha sido fundamental para mantener el orden. Como siempre, hemos estado a un ambiente de diálogo y de conversación y de no utilización de vías de hecho para reivindicar lo que se consideran derechos. Para eso existen los tribunales de justicia, para eso existen los tribunales administrativos que pueden procurar una mejor defensa de los derechos humanos de cada uno de los habitantes de este país sin necesidad de acudir a medios violentos que nos tienen otra vez, una vez más acá en el Cantón de Buenos Aires, uno de los que más hemos visitado precisamente por estos eventos bochornosos. Gracias.